dar cuenta que algo sobrenatural está pasando en este lugar, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya quizás en este 2020 que pasó, en 2021 también, los procesos, este virus, bendito sea el nombre de Jesús han apagado tu alabanza, yo no sé en esta noche, bendito sea el nombre de Jesús cuántos todavía tienen una alabanza para dar a Dios, cuántos tienen una adoración, aleluya pero en esta tarde yo te quiero invitarles que todavía, bendito sea el nombre de Jesús te queda Dios y te queda fuego, que tú des una alabanza, una adoración al Dios del Rey, aleluya yo no sé si tú estás seco, pero en esta noche, bendito sea el nombre de Jesús tú te vas a llenar del Espíritu Santo, tú vas a irte regozado, bendito sea el nombre de Jesús y si en este proceso te han cerrado la boca, es tiempo de que tú la abras y abores al Rey de Reyes y señores, 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 no permitas que la mascarilla te cierres para la panza no permitas que cada uno de estos procesos pueda cumplir con la panza, aleluya porque los delgados adoradores alaban en medio del escasez como alaban en la abundancia alaban en medio de la enfermedad como alaban también cuando hay sanidad, aleluya yo no sé lo que tú dijiste en esta parte, pero te he venido a recibir algo nuevo de Dios alaban en medio del escasez como alaban en medio del escasez como alaban en medio del himno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!